Señores, seguimos con nuestra transmisión, bienvenidos, gracias por seguir con nosotros. Vamos a pasar ahora para que puedan ver un poco de los stands que han tenido presencia aquí. Aquí tenemos a nuestros amigos de Osteotech. Saludos señores, ¿cómo están? ¿Quién nos da unas pequeñas palabras? Hola, ¿cómo se llama? Julie Pichardo. Julie, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Cómo que te aborde así? Estamos haciendo una transmisión especial de AeroSalud para la Sociedad de Ortopedia. Cuéntanos un poquito de la experiencia de Osteotech con el Congreso, ¿qué tal le ha ido? Bueno, todo ha estado muy bien, mucha organización, estamos muy contentos con toda la colaboración de los médicos y el recibimiento que nos han dado por acá. Bueno, excelente. ¿Algún mensaje que quiere darle a la sociedad? Bueno, igual que sigamos todos los años innovando, haciendo cosas diferentes, creando nuevas, o sea, trayendo nuevas tecnologías para los médicos y que podamos seguir avanzando hacia lo que queremos. Bueno, excelente. Muchísimas gracias. Los dejo trabajando. Pasen buenas. Seguimos, señores. Recuerden que la parte de la colaboración de las casas comerciales es muy importante porque son quienes mantienen. Hacen posible que los congresos puedan tener a todos los invitados trabajando con eso. Por aquí tenemos, estamos en medio de un break. Tenemos aquí la participación de Farmatech. Saludos, señores. ¿Cómo están? ¿Quién nos da una palabrita en una transmisión que estamos haciendo para la sociedad? Saludos, señores. Estamos haciendo una transmisión. Quisiera que nos compartan un poco de la experiencia que han tenido con la organización del evento. Hola. ¿Cómo estás, Hochi? Hochi, un placer. Un placer. Estamos transmitiendo para Tener Salud y para la Sociedad de Ortopedia. ¿Qué tal la experiencia con el Congreso? Muy buena. El feedback de los médicos ha sido excelente. Dicen que les han encantado los expositores. Y nos ha ido muy bien. Encuentro que fue un buen Congreso. Bueno, excelente. ¿Algún mensaje que quiera darle a la sociedad? No, felicitarlos por el trabajo que han hecho. Cada vez más mejorando. Y de verdad que siempre estamos presentes para apoyarlos. Bueno, pues muchas gracias. Disculpa que le haya abordado así, tan rápido. Seguimos entonces transmitiendo, señores. Vamos a pasar por otra cosa. Estamos en medio del break. Todos estos médicos que están aquí. Saludos, señores. ¿Cómo está todo? ¿Qué tal le ha parecido el Congreso? Bien, buenísimo. De alto nivel. De alto nivel. ¿De dónde viene? Santiago. De Santiago. ¿De Santiago? ¿Viva la Ságuila? ¿Viva la Ságuila? ¿Viva la Ságuila? El Liceo Campeón. El Liceo Campeón. Sí. Bueno, ¿qué tal el Congreso? Muy bien, bien. Bien, bien. Sí. Sí, señores. Sigan disfrutando del Congreso. Como ven, son varias las casas comerciales que están aquí afuera. Aquí tenemos a nuestro amigo de Manachén. Nuestro amigo de Manachén. Están haciendo aquí el doctor Santos Ramírez. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal le ha parecido el Congreso? ¿Cómo está? No, excelente. Como siempre, la sociedad se sobró y ha sido de verdad gratificante para nosotros poder colaborar con esto. Ustedes tienen un tema de pelota. ¿Son ustedes los que tienen ahí la rivalidad con el Liceo y el escogido que veo ahí? He hecho un coro chulísimo. Ayer hicimos bebidas flameantes con los colores de los equipos principales. Como te podrás dar cuenta, la Liceo se acabó temprano. No voy a decir nada porque después me juzgan. ¿Qué tal le ha parecido la organización del Congreso? Excelente. Muy bien organizado, con unos temas centrales muy, muy importantes y muy propios para el momento. Realmente, como te decía, para Manachén es bastante importante poder colaborar en la educación continua de los médicos y hemos visto el desarrollo y la profesionalidad con la que la sociedad ha creado y ha montado este Congreso y de verdad que nos sentimos muy, muy orgullosos de poder haber colaborado con ellos en esto. ¿De los doctores que ustedes han invitado, qué tal le ha parecido el Congreso del Contenido Científico? Fantástico. Ya se han acercado a nosotros, todos ellos muy contentos. También participaron en los juegos que hicimos acá de los honrones. Y bueno, nos decían que realmente cuentan con el apoyo de nosotros para el próximo año. O sea, ¿qué les gustó? Bueno, excelente. Muchas gracias por compartir con nosotros. Que sigan teniendo un bonito congreso. Seguimos, señores. Aquí podemos ver un paneo que tenemos de las diferentes sociedades. Aquí está la Asociación de Colombia. Aquí tenemos también la Asociación de Cirugía de la Otopedia de la Traumatología. Un saludo. Vamos a pasar adentro a las casas comerciales. Este es el área principal de exposición de las casas comerciales. Ya estamos trabajando en el cambio. Aquí está el salón principal donde está las casas comerciales. Tenemos aquí a nuestros amigos de Iberofármaco. Ya están recogiendo los hijos. Estamos recogiendo. La jornada está concluyendo. Pero todo fue un éxito. Y agradecido a la sociedad del evento. ¿Qué tal los doctores que ustedes han podido invitar? ¿Qué tal la experiencia? Aquí está el doctor Jiménez. Y es una prueba del apoyo que le está dando Iberofármaco a la clase. Doctor, ¿qué tal la experiencia? Excelente, excelente. Excelente congreso. Excelente congreso. ¿De dónde nos acompañan? No, Santo Domingo. Santo Domingo. Bueno, yo tengo para decirte que uno de los mejores congresos que yo he asistido ha sido este. El apoyo que hemos tenido ha sido un apoyo muy excelente. Se lo agradecemos infinitamente. Pero todo a nivel académico. A nivel académico. Eso no tiene nombre. Un éxito. Sí, eso hemos visto a nivel académico. Todo el mundo ha... Ha sido un palo. De verdad que sí. La sociedad que se viste de gala con actividades como esta y del nivel que se ha hecho. Con tantos participantes y de diferentes países, pues de verdad que es un orgullo para nosotros. Bueno, excelente. Señores, vamos a continuar. Ya lamentablemente están recogiendo, pero aquí pudieron ver algunas de las marcas que nos acompañan. Pueden hacer un paneo por aquí. Algunas de las marcas que están apoyando lo que es el congreso. No sé si quieren allá dar unas palabras. Un saludo. Están ya terminando. Bueno, señores, vamos a despedirnos del congreso. Vamos a pasar por aquí un poquito para que puedan ver el gran apoyo que tuvimos de las casas comerciales. Que eso dice mucho del apoyo que la industria le ha dado a lo que es el congreso. Aquí pueden ver algunos de los stands que están. Ya estamos desmontando porque van aquí en este salón a hacer la fiesta principal. Señores, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Gracias a Ana. Ana, por acompañarnos también en esta transmisión especial. Felicitamos definitivamente a la sociedad de ortopedia. El doctor Julio Landrón se ha llevado muchísimos halagos. Y felicitaciones. Felicitaciones de todos. Y mucho reconocimiento a su labor. Así que... Tanto de los participantes como de las casas comerciales. Y de los expositores. Como de los expositores de las diferentes sociedades. O sea que felicitamos a la labor que ha hecho la sociedad. Y a todas las personas que han hecho que sea posible. O sea que... Queremos dar las gracias a Cristian Gómez por esta transmisión. También a nuestros amigos de BuscaMed. Quien también nos patrocinan. Y queremos darle la gracia sobremanera también a la Sociedad Dominicana de Ortopedia. Por habernos elegido para hacer esta transmisión en vivo desde acá. Así que muchísimas gracias. En especial al doctor Landrón que se ha mostrado muy interesado en todas las cosas e innovaciones que estamos haciendo en Diario Salud. Señores, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta transmisión. Y hasta la próxima. Recuerden seguirnos en las redes. Suscribirse a nuestro boletín y compartir todo lo que hacemos. Trabajamos para ustedes, señores. Gracias.